qué va compañero cómo están dios les bendiga cómo han pasado dios les bendiga este buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo el vídeo pero en el vídeo hoy les voy a hablar sobre el cambio de pluma de los canarios sicalis flaviola bueno cuál es el proceso que yo normalmente sigo ellos cuando ya comienzan a botar la pluma aproximadamente duran de un mes a mes y medio cambiando la pluma hay unos que duran hasta dos meses y he visto en algunas ocasiones que hay unas sabes que duran demasiado tiempo cambiando plumas hace un cambio seco hace un cambio de que la pluma es muy menudita muy cortica de la medita de la lanita hay unas plumas que cambian cambian las guías cambian la cola cuando cambian las guías y cuando cambia la cola el cambio de pluma que más duran las aves aproximadamente duran dos meses lo más lógico que se le puede hacer meterlos en una jaula de la amplia que vuelen suelten esa pluma ponerles un lugar donde no le pegue tanto el sol la penumbra y si poner la bañera bañera con un poquito de bicarbonato con un poquito de vinagre de manzana para que ellos vayan expulgar y vayan limpiando con la ayuda de estos productos bueno normalmente ya cuando ellos tienen mes y medio si por ahí aproximadamente o el mes uno ya puede pensar en darle la vitamina promocadier l yo utilizo el promocadier l o pueden utilizar cualquier otro multivitamínico que sea rico en vitamina b b1 b2 o sea que sea rico en vitamina b bueno que les puedo decir algo puntualmente así en cambio de pluma lo más importante lo más importante sea que sea un pichoncito o un volantón un basto o un pinto o un fino tenemos que buscar la forma adecuada para que el ave esté en óptimas condiciones no pierda su condición de canto hablando del canto porque igual ellos es como si le dieran una especie de una fiebre como si tuvieran enfermitos pero hay que reforzarle reforzarle con el promocadier l para que ellos vayan ayudándose con el sistema está de la cambio de pluma o en el muda de las plumas bueno normalmente cuando ya las ave ya está secando la pluma o sea que ya los cañones crecieron reventaron los cañones y ya comenzaron las plumas a secar bueno esto le llamó el secado de pluma normalmente el ave se va llevando diariamente 20 minutos en el sol preferiblemente en las horas de la mañana y en las horas de la tarde ya cuando está atardeciendo en la mañana bien temprano cuando está haciendo el sol y cuando ya está ocultándose el sol es la mejor momento adecuado y recordemos el baño de que tiene que bañarse el ave entre mejor se bañe mucho más se bañe mucho mejor bueno otro tema también es cuando deseamos pimentar las aves de color sea reforzar el amarillo o ponerlo un color rojizo estilo anaranjado normalmente si en el mercado hay muchos productos para incentivar el color amarillo lo pueden investigar o pueden buscar tiene para poner el ave roja también hay otros productos naturales que se pueden utilizar por ejemplo en mi caso yo utilizo para ponerlo rojo el pimentón rojo pimentón rojo y la cola granulada con la granulada con la granulada normalmente eso es lo que utilizo para pimentar los canarios y calis flaviola bueno si hay unos aves de este estilo que tienen color pálido estilo mutaciones bueno en este caso ya es algo natural de las aves pero también se pueden reforzar con otros colores que están en el mercado para obtener algo más definido opción es muy importante suministrarle proteínas proteínas estamos hablando de proteína animal sea el huevo cocido o puede ser otra cosa puede ser gusanitos larvas tenebrios ya cuando estas aves están así alimentada de una forma acorde es cuando es el momento indicado el resultado del año del ave ya sea en canto ya sea en reproducción y en la fertilidad con esto les quiero decir que en el momento de cambio de pluma es cuando el ave debe ser mejor tratada ya hay muchas personas que no le dan vitaminas bueno en cada decisión de las personas pero en mi caso a mí me gusta suministrarle promocariere l que es un suplemento vitamínico muy completo en esta época de muda los pájaros bajan las defensas por ende al bajar las defensas son fáciles de enfermedades de enfermarse hay que estar pendiente a que no les de cosidosis hay que estar pendiente que en este cambio de pluma no les ataque el ácaro hay que estar limpiando las jaulas hay que buscar mucho el lugar acorde y donde no le pide tanto sol tanto frío tanta corriente de aire fuertes sea cal de calor o sea de frío bueno yo he notado mucho que unas personas se desinteresan prácticamente si el pájaro está en cambio de pluma o no después que les cante no les importa y yo les recomiendo a esas personas que no lo hagan que de un momento a otro eso le puede quitar la vida el ave y también este le afecta en el canto en lo que más desean las personas hablando tenemos que tener en cuenta muchas cosas tenemos que analizar y utilizar un método también de prevención para que el ácaro no les ataque en la jaula a las patas hay que estar pendiente utilizar pues yo utilizo mucho el vinagre de manzana y el bicarbonato el bicarbonato lo mezclo a veces con un aceite y selección las patas también hay que tener en cuenta el hecho de que vaselina combinada con el azufre y usted se lo echa en las patas y también sirve ahora bien hablando de la alimentación se puede utilizar la linaza ser de linaza al piste maíz millo sorgo y a esto una alimentación balanceada pero contiene linaza para que el ubique el sistema digestivo y así también con los cañones les ayude ya cuando estas aves están así alimentadas de una forma acorde es cuando es el momento indicado el resultado del año del ave ya sea en canto ya sea en reproducción y en la fertilidad con esto les quiero decir que en el momento de cambio de pluma es cuando el ave debe ser mejor tratada ya hay muchas personas que no le dan vitamina bueno en cada decisión de las personas pero en mi caso a mí me gusta suministrarles promocariere l que es un suplemento vitamínico muy completo para que los cañones crezcan de buena forma bueno un cordial saludo compañero denle like y dios les bendiga grandemente y esperemos que les guste el vídeo chao